Historias naturales Alimentarse es un gran placer, muy semejante al placer sexual, aunque no es tan intenso, claro. No obstante, la carencia de alimento es mortal. La falta de sexo, no. No obstante, la carencia de alimento es mortal. No obstante, la carencia de alimento puede funcionar de forma inaudita. Comer para vivir Las serpientes comen muy poco. Tienen un metabolismo bajo debido a que su temperatura corporal se regula en función del calor o el frío que hace en el ambiente. Como no necesitan quemar calorías para mantener su cuerpo a una temperatura constante, pueden resistir sin comida durante semanas o meses si hace falta. Y no sienten hambre. Su instinto de alimentarse solo se despierta cuando descubren una presa, si no están haciendo la digestión de otra. Esta serpiente está utilizando el sentido del olfato. Saca su lengua rota, con cierta frecuencia, con cierto ritmo. Y sigue la ruta que marca la mayor concentración de partículas olorosas en el aire. Reconoce el olor como comida y se acerca a su presa. Lo normal en las serpientes sería esperar a que la víctima se acercara y así cazarla por sorpresa. Pero en este caso, eso no funcionaría. Ella es una comedora de huevos. Y los huevos no van deambulando por ahí de un sitio a otro. Hay que ir en su busca. Lo primero, es asegurarse de que los huevos están vivos. Comerse un huevo podrido, sería mortal para ella. La temperatura es superior a la del aire. Todo va bien. Ahora hay que evitar que el huevo ruede. Enrollando su cuerpo alrededor, evita que se le escape o se rompa. Esta vez, ha encontrado un nido con huevos de un tamaño tres o cuatro veces superior al de su cabeza. Son muy asequibles. Podría incluso con huevos mayores. La atasipeltis escabra no tiene dientes o son diminutos vestigiales. Solo serían un estorbo. No se sabe cómo, pero pueden distinguir entre los huevos no fertilizados y los que albergan un embrión en desarrollo. Lo normal es que no engullan los huevos en desarrollo. De esta manera, tratan a sus gallinas de oro. Comerse un huevo con un embrión sería también más complicado, pues esta especie, cuando tiene el huevo en su interior, lo clava contra algunas de las vértebras de su cuello. Y una vez perforado y roto, lo puede estrujar, para sacar su precioso contenido en nutrientes, que de otra forma, nadie aprovecharía. Esta lección de ecología viviente no tocará a los demás huevos. Y eso, que hasta la próxima estación de cría de las aves, no habrá otra vez comida en abundancia. Y hay quien no valora a los reptiles. Y hay quien no valora a los reptiles. Hemos asociado a los reptiles con el peligro, incluso con el mal. Y eso ha impedido a menudo que podamos ver que son unos seres extraordinarios. El orden de los cocodrilos es prodigioso en muchos aspectos. En lo que se refiere a su conducta alimenticia, simplemente resultan desconcertantes. Algunas colonias de cocodrilo del Nilo viven tan aisladas en zonas desérticas, que nadie ha podido explicarse de qué se alimentan. Se cree que comen muy esporádicamente, quizá menos de una vez al año. Los caimanes viven en lugares donde abundan los recursos. Sin embargo, tampoco comen a diario. Las aves que pescan a su alrededor saben guardar las distancias. Y los peces nadan muy rápido. Solo los pillan si los sorprenden. Por eso, su técnica de caza es el acecho. La espera. Camuflados, disfrazados de troncos a la deriva, o disimulados entre la vegetación flotante, aguardan cualquier oportunidad. Casi todo el mundo reconoce la silueta del caimán, sobre todo si se mueve. Esa es la razón de que pasen tanto tiempo estáticos como muertos. Comer resulta muy difícil cuando debes cazar al que sabe que debe estar vigilante. Además, los caimanes viven en grupo, pero no comparten las piezas pequeñas. Así que también hay que estar atento para que no te pisen la presa. Su estómago no trabaja con regularidad. Está bien adaptado al ayuno y también come cualquier cosa. Lo que se ponga a tiro, sea lo que sea. Si se mueve y le cabe por la boca, no le hará ascos a ningún bocado. Aunque se trate de un pez venenoso. ¡Suscríbete al canal! Los caimanes no pueden permitirse ser exquisitos con su dieta y los venenos no suelen hacer efecto por vía intestinal. Quizá resulten un poco picantes, pero nada más. ¡Suscríbete al canal! Sumergido bajo los caimanes, hay un hábitat ideal para un ser que es capaz de buscar sin ser visto. Se mueve despacio, tan lentamente que sus presas no pueden detectarlo. Es un terrible depredador de peces. La línea lateral de los peces es un órgano sensorial que registra todo tipo de ondas en el agua. Pero la línea lateral no envía señales de alarma cuando este extraño ser se mueve. Parece algo inerte que flota o que mueve la corriente. No parece nada peligroso. Es un gran cazador, muy sigiloso. Su cuerpo parece hecho de madera y su piel tiene bordes irregulares y repliegues que rompen su silueta. Parece hecho de algas y plantas acuáticas. Nadie se asusta de lo que parece un tronco de árbol a la deriva en estas aguas tranquilas. Su cabeza y su largo cuello son como una rama vieja y podrida. Sus ojos no llaman la atención. Y su boca no parece que tenga boca. No tiene pico, ni dientes, ni bordes aserrados. Su boca solo es grande, enorme. Y funciona como una aspiradora terrible. Cuando la mata-mata caza, su lentitud se transforma en una explosión de velocidad. Cuando abre su enorme boca, lo hace de manera tan rápida que produce una corriente de succión hacia el interior de su garganta. Un pez que pase demasiado cerca no puede resistirla. El movimiento es como un disparo. Los demás peces, que nadan a su alrededor, ni siquiera lo detectan. No se dan cuenta de que falta otro compañero. Desgraciadamente, para los peces, no saben contar. Tampoco sabrán nunca quién les atacó. Porque es un devorador extraordinario. La tortuga mata-mata. Estos animales han optado por la estrategia contraria a la de los grandes reptiles. En lugar de alternar copiosos banquetes con largos ayunos, ellos no paran de comer. La mayor parte de las horas del día las pasan ingiriendo alimento o masticándolo. Para conseguir la energía necesaria que mantenga la actividad corporal, estos animales se ven obligados a engullir grandes cantidades de verde. Además, está la dura celulosa envolviendo las paredes de las células vegetales. Hacen falta varias digestiones y, en algunas especies, varios estómagos para romper todos los envoltorios celulares y acceder a los nutrientes. Un rumiante mastica, traga, digiere un poco y regurgita el bolo alimenticio para masticarlo otra vez. Un búfalo tiene que segregar más de 100 litros de saliva al día. Pero el mayor de los problemas de la dieta vegetariana es la enorme cantidad de recursos que el ecosistema debe proveer para alimentar a todos los herbívoros e, indirectamente, a los que se comen a estos. En las estaciones secas, algunos ecosistemas agotan sus provisiones y los herbívoros deben moverse para buscar otros pastos. En algunos lugares, los problemas alimenticios son realmente graves. No hay comida para sostener a la red trófica. Los ecosistemas se están quedando pequeños, sobre todo para las especies más grandes. Un elefante macho adulto puede ingerir hasta 200 kilogramos de hierbas y hojas de árboles cada día. Y para poder comer lo que necesita, frecuentemente destruye aún más kilogramos de vegetación de la que llega a su estómago. El impacto ecológico de los gigantes paquidermos es muy preocupante. Empieza a haber demasiados elefantes para la poca sabana que les hemos dejado. Podríamos decir que esta es la segunda especie que produce daños al ecosistema. Pero no es verdad. De manera natural, el elefante no destruye el paisaje. Lo modifica, sí, pero con ello impide, por ejemplo, a los arbustos colonizarlo todo. Y eso diseña estas planicies para que muchas especies puedan vivir aquí. En segundo lugar, hemos sido nosotros los que impedimos al elefante moverse libremente por las viejas rutas de sus ancestrales territorios. Antes de la superinvasión humana de África, que comenzó a finales del siglo XIX, esta especie recorría en círculos desde las sabanas de Sudáfrica hasta las planicies del norte de Kenia. Y tardaban años, décadas incluso, en volver a pastar en un mismo sitio. El elefante concedía tiempo suficiente a los árboles para crecer y renovarse. Había equilibrio. Hoy, los elefantes no pueden salir de los parques nacionales en busca de alimento. El desarrollo agrícola los rodea. El progreso no se puede permitir elefantes en libertad. Es una suerte que los más grandes comilones del reino animal sean los seres más pequeños. Una oruga es el pasado de cualquier mariposa. Son bebés de mariposa, larvas, la fase inmadura. Para convertirse en un precioso adulto, con alas de colores y órganos sexuales, deben comer. Y comer mucho, sin parar. Se calcula que las larvas llegan a ingerir y digerir hasta 86.000 veces su propio peso en materia vegetal. Se trata del récord mundial en capacidad de tragar. Pero glotón es aquel que come más de lo que debe. Y la oruga no lo hace por gula, sino por necesidad. Una metamorfosis demanda un gran consumo de energía. Requiere haber hecho acopio de muchos nutrientes y reservas de grasas y proteínas muy específicas. La transformación de los insectos es un proceso realmente asombroso. Aún inexplicable. Un ser se hace zumo dentro de una cápsula hermética. Y al cabo de unas horas, o unos meses, o incluso años, según la especie y el clima, el líquido se reconstruye en un nuevo ser sólido. Y toma una forma profundamente distinta a la morfología de su etapa larvaria. Algunos insectos, después de sufrir su metamorfosis, ya no necesitarán tomar alimento. Su objetivo será en exclusiva conseguir procrear. Muchos incluso nacen sin boca y mueren extenuados a veces sólo 24 horas después de haber renacido. Esta especie animal es un caso único entre los seres vivos. Es de los que sí se alimenta durante la etapa adulta. Como released de la etapa pretendencia, ahora en la acción de los insectos. Si versus lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el que pueden formar nuevos óvulos de mosquito. Pero la dieta de los machos es completamente diferente a la dieta de las hembras. Ellos buscarán néctar de flores. Por eso su trompa tiene esta forma tan extraña, llena de excrecencias para atrapar polvos de flor. La sangrienta alimentación de las hembras de mosquito las convierte en uno de los animales más peligrosos del planeta. Son un terrible vector de enfermedades, sobre todo de la malaria. Y son responsables de la muerte de millones de personas. Pero los mosquitos atacan sin piedad a todos los seres vivos, por gruesa que sea la piel. Las afiladas trompas chupadoras pueden penetrar cualquier epidermis. Incluso lo hacían con las de los dinosaurios. También saben encontrar los sitios más apropiados desde los que succionar. Y en muchos lugares son plaga. La red trófica se mantiene en equilibrio ya que siempre hay especies animales que depredan y limitan a otras para impedir los excesos demográficos. Si nadie se comiera a los proverbialmente prolíficos conejos, estos se convertirían en un problema para la vegetación. Y los demás herbívoros del ecosistema tendrían problemas también. Este es un cazador de conejos. El búho real es lo que se conoce como un superdepredador. Significa que es tan poderoso que puede matar a otros predadores. Eso contribuye extraordinariamente a regular los censos entre las especies que viven en su entorno natural. Si hubiera poco conejo en su territorio, comería más roedores o más zorros. Así, el búho es capaz de ayudar a equilibrar el entorno. El búho. No, 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 no. No, 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 no. No quiere que nadie vea dónde va. No quiere que nadie vea dónde va. No quiere que nadie vea dónde va. Hoy, el más fuerte ha decidido que no tiene por qué compartir. Pero la decisión podría matarle. El conejo es demasiado grande. Su boca no es la de una serpiente y podría asfixiarse. Por ambicioso, compartir a su edad habría sido beneficioso para su hermano y para él. Se ha salvado, pero ha faltado muy poco. Engullir las presas sin trocearlas es una especialización exclusiva de las serpientes. Y bueno, como hemos visto de algunos polluelos de búho, cada animal tiene una boca y un aparato digestivo adaptado perfectamente a su dieta. El intestino de los monos es más delicado que el de los reptiles y debemos mandarle el alimento bien procesado por nuestro sistema masticador para que no se produzcan ni atascos ni gases en el intestino. Los monos, como somos omnívoros y podemos comer casi cualquier cosa, tenemos una boca grande que a veces puede parecer demasiado grande. Una bocaza. Muchos no tenemos pelos en la lengua, pero sobre todo podemos tener colmillos más o menos retorcidos. En efecto, nuestros dientes están muy diferenciados. Para comer vegetales o carne o semillas, unos deben cortar, otros desgarrar y otros aplastar y machacar. Pero las mil y una adaptaciones para alimentarse se ven con gran claridad en los picos de las aves. Esto es un pico martillo, el pico más grueso. Un colibrí, el pico más fino. Una cigüeña, el pico más largo. Y esto es un guacamayo, el pico más fuerte de todos los picos. Quizá sea en los picos de las aves, donde resulta más evidente la evolución de las especies. La impresionante biodiversidad de estos seres muestra con claridad hasta qué grados se modifican, se seleccionan y se adaptan. La morfología animal, sus técnicas y sus comportamientos. La principal parte del cuerpo que sirve a las aves para comer, es el mejor exponente de la teoría de Darwin. La morfología animal, sus técnicas y sus técnicas y sus técnicas. Los piquituertos son un caso extremo, fruto de la especialización casi total. Ahora ellos han ligado su supervivencia a las semillas de las coníferas. Aquí en el sur de Europa, sobre todo al pino negral, a sus piñones, que están disponibles todo el año. Mientras no desaparezcan o nadie tale los pinos, claro. Con su pico revirado, se han cerrado mucho las posibilidades de poder comer otras cosas, pero ese es el riesgo que les da de comer lo que ningún otro pájaro puede. Han encontrado un nicho de mercado sin competencia. Las aves tienen la mala costumbre de comer a diario. No pueden resistir largos ayunos. Su metabolismo es alto. Deben mantenerse muy calientes, como un ser humano con mucha fiebre. Y para ello, han de quemar calorías continuamente. De ahí su frenético comportamiento alimenticio. La especialización de los flamencos no está en lo que ingieren, sino en el tamaño de lo que ingieren y en cómo lo hacen. Viven de un diminuto crustáceo, la artemia salina. Comer cosas muy pequeñas supone un hándicap muy grande. Si los humanos tuviéramos que alimentarnos solo con pequeñas migas de pan que recogiéramos del suelo con los dedos, no tendríamos tiempo en el día para recolectar lo necesario y moriríamos. Para poder alimentarse de cosas diminutas, hay que disponer de alguna herramienta recolectora súper eficaz. Eso es lo que tienen los flamencos. Abriendo y cerrando la boca con rapidez y ritmo, el ave filtra el sustrato del fondo y retiene todas las partículas alimenticias que encuentra. Para obtener el máximo rendimiento de su sistema de filtrado, ha de sincronizar su boca con el movimiento de sus patas, que también remueven el fango. Y ahí es precisamente donde ha surgido un baile y un ritmo que hoy se conocen en el mundo entero y que lleva el nombre de este ave. Flamenco significa ritmo, arte, belleza y su fundamento es el taconeo. ¡Mamá! 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 Las espátulas han especializado su pico para una dieta más variada que la del flamenco Aunque esta también consiste en presas pequeñas Y su alimento se esconde de una manera similar entre el lodo Solo que, en vez de remover el fondo con las patas, estas aves lo barren dibujando amplios arcos con su pico entreabierto Tienen unos sensores táctiles muy finos y cuando detectan algo vivo, cierran la espátula Y con un brusco movimiento hacia atrás de la cabeza, se tragan su presa La lengua es muy corta, no llega ni a la cuarta parte de este larguísimo pico Y por eso tienen que comer así Es común verlas cazar en compañía Así se ayudan, unas a otras, empujando las presas hacia sus compañeras Una forma de cooperación que es muy poco habitual en la naturaleza Desde luego los cormoranes no se ayudan unos a otros a la hora de alimentarse No son lo que se dice muy educados en la mesa Es más, se pelean por cada bocado Y si pueden, se lo roban literalmente del pico a sus compañeros de bandada El pez más abundante de estas aguas, al menos en esta época del año, es el chupahalgas acorazado Se trata de un pez cuyas escamas se han transformado en duras placas Y que además dispone de unas aletas pectorales que acaban en una espina gruesa y afilada Estas aletas pueden fijarse en posición extendida Y clavarse en el exófago de un depredador para asfixiarlo Pero los cormoranes, a fuerza de atragantarse con estos peces Han aprendido a colocarlos en la posición concreta para conseguir engullirlos sin ahogarse No es un juego Se trata de una técnica muy especializada para agotar y marear a su presa E intentan romper sus defensas, las peligrosas aletas gancho Esta extraña conducta de los cormoranes no ha evolucionado más que aquí Y no la aplican a ningún otro pez Les permite comer lo que otras aves acuáticas de su entorno no pueden aprovechar El único punto blando por el que pueden matar a estos peces es la cuenca ocular Una vez muerto el pez, no entraña peligro Aunque a menudo se los tragan vivos El único punto blando por el que puede encontrar es una tecnología Muchas dietas están supeditadas al clima. Concretamente, a la madurez de los frutos del reino vegetal. Es cierto que las plantas intentan defenderse de los herbívoros, pero también buscan aliarse con ellos en otras ocasiones. En concreto, cuando toca reproducirse. Para eso han inventado los frutos, que se han convertido en un elemento fundamental de la alimentación animal. Es comida en abundancia, sin efectos secundarios. Una oferta irrenunciable. Las bellotas de las encinas son un plato nutritivo que prepara a los ciervos y a muchos otros para superar el próximo invierno, la época de escasez. Los ciervos usan ahora sus cornamentas para adelantar brevemente la caída natural del regalo de la encina. Así, se aseguran de no comerse ningún fruto con gusano. Todas las especies están relacionadas entre sí de alguna manera. Los grandes ciervos comen encinas. Las encinas se polinizan gracias a los escarabajos y éstos comen lo que los ciervos desechan. Todo se aprovecha y se recicla para que no se agoten los recursos. Estos son seres coprófagos. Se alimentan de heces. Aunque ahora, en la época en que fructifican las encinas, los desechos de los ciervos son más nutritivos que nunca. Y por eso estas bolas. No son un juego. Son una futura cuna comestible. El escarabajo hembra la enterrará depositando sobre ella un huevo que el año que viene surgirá del suelo bien nutrido. Comer para sobrevivir debe cumplir con la proporción adecuada entre consumo y producción. Entre todos los niveles de la red trófica. Comer para vivir incluye una última cena. Los grandes carroñeros se alimentan de los cadáveres quitándolos de en medio. Se les concede por eso un papel fundamental en la ecología de cada lugar. Más, los verdaderos artífices de la desaparición absoluta de todos los restos de animales y plantas muertas, los responsables de cerrar el ciclo de cada porción de pastel, son invisibles. Los incontables microorganismos ejercen una función semejante a la de los buitres, pero más profunda. Descomponen hasta el nivel molecular todo lo que algún día estuvo con vida. Las bacterias convierten de nuevo lo orgánico en materia inorgánica, en minerales que disueltos en la tierra podrán realimentar otra vez a las plantas, para que todo vuelva a empezar. Los buitres que sí vemos nos muestran un destino físico que todos compartiremos, para formar parte del gran banquete, comer y ser comidos. El hambre es motor del mundo y guía a sus habitantes, a todas las especies, contribuyendo a sus adaptaciones proporcionadamente. A nosotros debería inducirnos también al reparto y al ahorro, pues unos pocos nos estamos comiendo el planeta de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!